La actividad del volcán Popocatépetl no fue impedimento para que pobladores de Santiago Xalitzintla celebraran a Don Goyo este 12 de marzo, día en el que agradecen al coloso y piden cosechas y prosperidad en la región. Cada año, pobladores y chamanes salen desde temprana hora rumbo al ombligo del Popocatépetl. Sin embargo, esta vez debido al riesgo, no pudieron llegar hasta ese punto, ubicado a unos 500 metros del cráter, por lo que realizaron el ritual en terrenos de cultivo de la comunidad. Con una ofrenda compuesta por objetos que representan los cuatro elementos y el sonido del caracol, pobladores realizaron el ritual prehispánico con el que agradecen y le piden lluvias y fertilidad en las tierras. Porque lleguen las buenas lluvias, porque dice un abuelo, agarra un billete a 500 pesos y come. Tenemos que empezar a ser conscientes de que la tierra es un ser vivo. A pesar de la intensa actividad del coloso, el tiempero de Xalitzintla, quien tiene la facultad de comunicarse con Don Goyo, afirma que aún no entrará en etapa eructiva. Todavía falta tiempo y la gente mucho se alborota. Pues no sé por qué así tienen mala costumbre de que se alborota mucho la gente, si no saben por qué mete chisme y miedo. Para evitar que curiosos y turistas se aproximaran a las faldas del coloso, autoridades estatales y municipales montaron un retén en la carretera a Paso de Cortés. Con el objeto de evitar que los turistas, personas diversas, suban a las faldas del volcán por el riesgo que representa. De esta manera, el Popocatépetl fue celebrado por la gente que habita a 12 kilómetros del cráter y quienes hacen de la actividad del coloso un estilo de vida. Con uno, Genaro Cepeda. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video